¿Lo que pasó con quién? Disculpa. Después del gol a favor, nuestro gol a favor, sí, vino, no, no, jalonearon, no, estábamos corrigiendo la pelota parada, no, no, nada en particular, yo estaba muy cerca de, es más, vino Merey, también vino Jordan, teníamos que corregir algo, habíamos recibido un gol de córner y estábamos tratando de ajustarlo, pero no, nada en absoluto. ¿Pero cuántas preguntas tiene cada uno, Ana? Disculpa, ¿no? Vamos a... Ah, pero usaste la tuya. Hola, Santiago, ahorita el día, señor Deportivo Record. Preguntaste específicamente sobre el parado tránsito, lo hice en la semana, lo hice también en la fecha, gracias a ti por el recatado. Déjame contestarle la anterior, así no se me enfada. Nosotros trabajamos con el máximo compromiso profesional, siempre, y este es un campeonato muy duro, muy difícil, somos un equipo que nos estamos ensamblando con nuevos jugadores, pero competimos, sabemos competir, hoy los jugadores lo han demostrado, han mostrado su carácter además, y vamos a tratar de seguir abriéndonos paso en este torneo tan duro en un semestre nuevo. Perdón, perdón, disculpa. ¿Perdón, disculpa? Sí, por favor. Se había hablado mucho del esquema que habíamos indicado desde la semana, y lo ha dicho a la fecha con el recatado. Sí, vamos, los esquemas siempre están a disposición de los futbolistas, y yo considero que hay cosas mucho más importantes que los esquemas, hay muchas opiniones en esto, y casi todas son válidas, porque en el fútbol es así, pero en mi opinión los esquemas siempre tienen que estar a disposición de sacar el máximo rendimiento de los jugadores, de la plantilla, y hay veces que se modifican por el rival, hay veces que se modifican por condiciones propias, y en este caso se modificó porque no contábamos con laterales, con laterales derechos, Miguel está expulsado y sancionado, Jorge está lesionado todavía, y Lara, que es otro de los jugadores de la plantilla, muy joven, que puede desarrollar esa posición, también tiene una lesión en el quinto metatarsiano del pie. Y entonces decidimos intentarlo con un sistema diferente, al cual yo creo que los jugadores se han adaptado muy bien y muy rápido, no siempre sencillo, con lo cual hay que felicitarlos a ellos. Siguiente pregunta, es universal. Considero que eso se lo tienes que preguntar a Gilberto, ¿no? Si lo ha dicho él, se lo preguntas a él. Con respecto a las opiniones, al contrario, estamos siempre abiertos a recibir críticas, de hecho, primero porque es la libertad de expresión del fútbol y eso es maravilloso, ¿no? Y segundo porque yo prefiero las críticas a los elogios. Las críticas siempre te ponen en la alerta y te tienen prestando atención y con los pies en la tierra. Los elogios son más como cantos de sirena, ¿no? Te pueden confundir. Vamos a ir para la última pregunta, por supuesto. ¿Quién, quién? Bueno, yo repito, creo que la primera pregunta. Nosotros trabajamos con el máximo compromiso, con la máxima seriedad desde el primer día del año pasado ya y hemos hecho un camino desde la solidez y desde la seriedad que nos ha dado resultados en la fase de liguilla, si estamos hablando de eso, y lo que vamos a intentar este año, este semestre, es agarrar ese ritmo, tratar de agarrar ese ritmo que es muy difícil, abrirnos camino en este torneo para clasificarnos y poder disputar de vuelta el torneo, poder competir por el campeonato. Ese es nuestro objetivo. Y quiero felicitar a los jugadores porque han hecho un partido de carácter, ¿no? Todos y cada uno de ellos han jugado como un equipo y nos llevamos una victoria que nos salen muy bien. Listo, pues, gracias. Muchas gracias. Permiso. Gracias. 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 Tuvimos que ajustar muy temprano, creo que América nos estaba ganando lo que era la media cancha, llegando mucho de frente con segundas oleadas, entonces ajustamos haciendo un rombo en la media cancha, creo que el equipo quedó un poquito más compacto y con eso surgieron dos errores puntuales que terminan el gol de América, donde yo pondría también el tercero y el equipo siempre buscó estar en lo que era la posibilidad de hacer un gol, de meterse en el partido, creo que no hay nada que reprochar en términos de esa actitud en relación a los jugadores, intentaron todo desde el inicio hasta el final, no teníamos muchas opciones en términos de poder cambiar el partido, el partido en términos de lo que podría ser opciones en la banca, Jordan ya entró ahí prácticamente con esos 15 minutos al final para intentarnos cambiar un poquito esa dinámica, por el otro lado sacando a Alan que tenía una tarjeta amarilla, a pesar de estar bien en el partido y esta prácticamente fue la historia del partido, un partido muy disputado que ganó el equipo que cometió menos errores, nosotros cuando cometes errores de esta naturaleza terminas penalizado, vienes en una repetición, vienes en un padrón, pero en términos de actitud no hay nada que reprochar, los jugadores están juntos, están con esa creencia, con esa confianza, pero la verdad es que eso es de resultados y resultados no se están dando. Bueno, en la primera mitad fue un partido muy, pero muy disputado, muy ríspido, o sea, muchos segundos jugadas, balones muy por arriba, los equipos mucho más en términos de intensidad que en términos de claridad de juego, creo que fue dividido de parte a parte, nada más que no conseguimos sostener el resultado por más tiempo, o sea, marcas en los de cinco minutos sufres en los dos primeros goles, y ese cambio ha tenido que ver, como te decía, con lo que era la superioridad numérica que nos estaban generando la media cancha de América contra nuestros dos medios, donde en un primero cambio buscamos que Brian pudiera estar por delante y no por izquierda, y hacer uno o dos por delante y estar jugando por delante de Alain y del mismo Gorri, pero miramos que a sí mismo no era suficiente, entonces tuvimos que poner un tercer medio más posicional por delante de los delanteros. En el segundo tiempo, pues buscamos corregir en particular lo que eran las dinámicas de los centros, o sea, de estar más cerca del jugador que podía hacer el centro, donde estaban y llegaran en los dos primeros goles en el primer tiempo, y que los tres medios pudieran proteger lo que era la zona más del punto penal en términos de segunda oleada. A los delanteros les pedimos que jugaran fuera de la marca, estaban muy cerca de la marca de los centrales de ellos por afuera, que jugaran más entre Jordan y los centrales de derecha y por izquierda, y curiosamente la primera jugada a los 48 minutos es donde sale ese servicio con Arold, que podía haber sido el 3-2. Después, ese error nos echa mucho a perder, el equipo ha reaccionado bien, intentó llevar el partido para la media cancha ofensiva, para que la pelota estuviera mucho más cerca del área rival. Tuvimos algunas llegadas, pero no conseguimos con qué tal. Profe, ¿qué mensaje le puedes dar a la afición? Bueno, tú sabes que está molesto, no le gusta ver a la afición en los últimos lugares, en los últimos lugares, y sobre todo, bueno, perder también contra México. Sí, o sea, yo creo que la afición tiene toda la razón, no fue por falta de apoyo que perdimos este partido, viene al revés, o sea, cuando tú entras y miras una casa prácticamente llena, la afición metida y prendida desde el inicio, apoyándolos desde un inicio y hasta el final, pues te ves muy apenado, ¿no? Entonces, le dijimos que hay que seguir trabajando, hay que darle vuelta a la página. Viene un momento, creo que puede ser muy importante en ese sentido, de cambiar el chip de una competencia a la otra. Viene también un periodo de una grandecidad competitiva, donde vamos a estar jugando cada tres días, cada cuatro días, y eso es algo que es importante, porque queremos tener esa oportunidad lo más pronto posible para cambiar todo esto. Entonces, hay que decirles que sí, estamos apenados igual que ellos, que estamos preocupados y ocupados en relación a dar toda la vuelta que se tiene que hacer, y que seguiremos trabajando aquí desde las siete de la mañana a las siete de la tarde para encontrar esa solución que queremos, estamos en creer, que sí la vamos a encontrar. ¿Cómo te llamas, perdón? Enrique, perdón. Enrique, yo cuando llegué aquí, el equipo estaba disputando tres competencias al inicio de 2013, la Liga, la Copa y la Conca Champions. Y yo la primera vez que me senté en esta silla he dicho que aquí siempre vamos con todo para ganar en todas las competencias. Bien me acuerdo que en ese entonces los técnicos principales no tenían que viajar a los partidos de Copa, eso cambió después de lo que era el respeto por cada una de las competencias. Eso quiere decir desde ese entonces y ahora también, que para nosotros, o sea, no es un tema de un cuadro titular, es el respeto por la competencia y siempre sacamos a la cancha los mejores que tenemos. Si me preguntas, ¿tenemos muchas opciones en ese entonces? No, no tenemos, pero tampoco estoy preocupado con eso. Tenemos los jugadores que tenemos, hay el tema del COVID que nos llevó, por ejemplo, tres jugadores más, nunca me han escuchado decir nada sobre ese tema, tampoco van a escucharme sobre ese tema y los que tenemos somos los que vamos a presentar en la cancha, que creo que andará muy próximo de lo que fue el equipo que salió hoy para iniciar y que terminó disputando este partido. Gracias a todos. Pedro, nos consta, digo, los que hemos tenido la oportunidad de ingresar a los entrenamientos, hemos tenido algunos acercamientos especiales ahí contigo, nos consta que el trabajo ahí está, la intensidad en el trabajo está clarísimo, pero que se preocupa que los resultados no acompañen, que no se están dando resultados. Por supuesto que me quedo muy triste con eso, ¿no? Solo yo sé lo que trabajamos, solo los jugadores saben lo que venimos trabajando y solo nosotros analizando todos estos detalles desde la fecha 1 a la fecha 5, sabes que son cosas que te vienen pasando de una manera repetida y que normalmente no suelen pasar en un equipo de fútbol, pero la verdad es que los errores que están ahí te están penalizando de una manera tan profunda que los resultados están a la vista de todos, con un empate casi de último minuto en lo que fue la fecha 1 y todos estos que se siguieran, ¿no? Entonces, creo que hay que seguir trabajando en esa dirección. Tenemos un grupo que no echa la toalla, yo mucho menos. Entonces, creo que si seguimos de esta manera, algún día las cosas nos van a sorreír, porque el trabajo está ahí, la calidad del grupo también está ahí, la respuesta que el grupo da mismo cometiendo todos esos retos también está ahí. Entonces, esperemos que por lo pronto las cosas cambien de una vez para siempre. Gracias. Gracias, Andor. Buenas noches. Buenas noches, perdón. Buenas noches, gracias, don. Pero tú te pica que ya has hecho de lo que fue el encuentro, pero ¿dónde encuentras tú en mejorar este equipo? Porque el torneo pasado era una muy buena defensa casi en un torneo recibieron 14, por eso llevas 13 en 5 fechas, se ha perdido ese equilibrio, pero ¿dónde crees que está pasando toda esta transformación que desde tu llegada el equipo no ha encontrado el funcionamiento más allá de que pues se ve que pueden entrenar muy bien se trabaja muy bien, pero en la cancha ¿qué es lo que está pasando realmente cuando ya es la realidad en un juego de fútbol? ¿por dónde crees que está pasando, Pedro? Mira, está pasando nitidamente también en este momento por una falta de confianza y los errores se están penalizando mucho hay claramente un padrón en términos de lo que es por ejemplo consentir goles de centros oír oír